Cuando te diste cuenta que ya podías hacer lana de esto o podías empezar a vivir de eso, fue cuando sacaron el primer disco de Plastilina. ¿Qué pasó? Teníamos, bueno, después de Cuervos de Malta me empecé a juntar con Rosso porque nos conocíamos también por la música. Y traíamos esta curiosidad de hacer música electrónica, específicamente metal industrial, güey. Que, bueno, Plastilina no tiene nada que ver con el metal industrial, pero más tiempo íbamos a Ministry, íbamos a Skinny Poppy, íbamos a Nitzerev, Front to Floor y Tú. Entonces era de que, güey, hay que hacer algo así, cabrón. Yo sé de metal y tú sabes de electrónica, ¿no? Entonces vamos a tratar de mezclar esas cosas. Y desde el primer día que nos juntamos hasta que empezamos a desarrollar canciones, empezó a haber también como un bombardeo de información bien cabrona. Obviamente yo toda la música que oía, aparte de metal, se la empecé a pasar a Rosso. Y aquel güey, toda la música que he escuchado, aparte de electrónica, me la empezó a pasar a mí. Entonces yo empecé a descubrir el acid jazz y el Rosso empezó a descubrir más el punk y cosas por el estilo. Y les empezó a hacer ahí una amalgama bien rara, pero bien chida. Y la bronca, o más bien el punto chingón que tenía Plastilina Mosh, mínimo en esa época, era que lo veíamos como nuestra banda de fin de semana. Toda la semana yo trabajo en Cuervos de Malta, pero el fin de semana me quiero echar una cheve, voy con Plastilina Mosh. Entonces no tenía ese peso de seriedad, ni tenía ese peso. Tanta presión. Exacto. Entonces al principio fue de que güey, pues es que estaba oyendo, no sé por decir algo, United Future Organization, que es una banda que me gusta mucho de Japón, de acid jazz. Y traigo esta idea, pero no sabían cómo hacerla. Y el vato me dice, ah, yo sí entiendo ese pedo, vamos a tratar de hacerlo. Y empezaron a hacer cosas bien interesantes. Ok. Este y entonces y pausa. Y cómo descubrías esas bandas? O sea, cómo descubrías cosas? Pones lo mismo. Sí, no, ahorita con el internet. Es más. Playlist de acid jazz y te aparecen de todos lados. Y ahorita y habiendo tanta información, ahorita la raza ni lo descubre por huevona. La raza te abruma de tanto que hay y ya no sé por dónde empezar. Este yo digo cambiando un poquito el tema. Yo en las tardes me pongo como tengo un programa de radio y yo programo mi programa. O sea, yo pongo las canciones de mi programa, no me dicen cuál es poner, pues todas las tardes me pongo a escuchar música y me pongo a investigar y explorar y encuentro cada maravilla que digo de repente compa porque no se meten un poquito más. Pero bueno, este en ese tiempo teníamos muchos compas que no eran músicos, pero eran melómenos y era de estar pidiendo discos y descubre este pedo en una banda de Noruega y el otro descubrió una banda de Brasil y el otro. Y nosotros igual un poco también de repente llegamos y era como estas juntaron los fines de semana con varios amigos y te paso este disco este chingón. Ah, pues yo te paso este otro. Y empezamos a oír mucha música. Teníamos nuestros dealers de música. Ok, ok, así de este güey sabe para esto. Exacto. Había una tienda en Liverpool, en Galerías Monterrey, Music and More. Que empezó Toy Selecta también. Ahí estaba Toy también, güey. Y en Music and More yo me llevaba muy bien con Neto, que era uno de los chavos ahí de los encargados. Y cada que descubría yo algo en una revista, en un fanzine o lo que sea, vato, hay que pedir este disco y el vato sobre. Déjame te lo pido. Y sacabas una biblia chingonzota y es de tal disquera y la madre, déjame, les llamo por teléfono en llamadas. Y costaban un huevo. Y costaban una lana. Y se tardaba el disco en llegar tres, cuatro meses. Entonces llegaba el disco y ya tenías el vinil ese chingón. Pero ¿por qué te hacía segunda? ¿Cómo? ¿Por qué te hacía segunda? No es lo mismo que llegar a Toy y le dices, oye, no seas gacho, pídeme ese disco. Ah, en ese entonces estabas más morro. No era negocio para nada. O sea, no. Porque los vatos también tenían como esa onda de no sé cómo explicarlo. Eran güeyes un poco mayores que nosotros. Entonces también les emocionaba como llegar más lejos. Ok. Entonces estos vatos distribuían la música. Era una tienda que era reconocida por tener muy buena música. O sea, no nada más era de ya llegó el disco de Madonna, vamos a vender un chingo de copias. No, no, tenemos música chingona. Sí, se jactaban las tiendas. Tenía un prestigio la tienda. Y el güey que te explicaba aquí está más chingona. Exacto. Y ahorita ya nomás se la llega y aquí están enfrente los que te quieren saltar. Exactamente. Y en ese tiempo no era de que tenemos la música. Y entonces llegabas tú con una petición rara y los vatos. A huevo que sí, o sea, si la voy a conseguir, cómo no. Entonces estaba bien divertido. Este y así era como escuchábamos todo ese cotorreo. Pero bueno, volviendo al tema de plastilina, de repente se nos acerca un amigo y nos dice de que güey es que está bien padre lo que están haciendo. Y nosotros pues güey lo de neta más bien es lo que yo estoy haciendo por allá y lo que está Rosso haciendo por allá. Esto es como nada más un recreo y el vato no es un pendejo. Está bien. ¿Cómo se enteraba de eso? Perdón. O sea, cómo, cómo escuchaba esas cosas? Era compa de nosotros y el vato no tocaban todavía con plastilina con eso. El público no, pero el vato era muy amigo de nosotros y el güey siempre estuvo como bien enajenado con el music business. El vato era el que compraba los libros para leer de cómo se manejaba el music business en ese momento, el copyright, este, el editorial, los derechos de autor. ¿Trabajaba de eso o nomás le gustaba? No, le gustaba. ¿Hoy trabaja de eso? Sí, güey, ahorita está bien picudo el vato. sí, que bueno, le perdió una historia feliz. Exacto, exacto. No, ese güey ya se quedó en el olvido. No, para nada, le va muy bien, güey. Entonces ese güey nos dijo de que vato déjenme ser su manager, güey. Y nosotros pues si quieres, güey, no creo que salga nada de aquí, pero si quieres. Y el vato le empezó a meter pilas. También agarró en ese tiempo a Control Machete. Ok. Y agarró a Zurdo. Ok. Y para la vuelta de siete, ocho meses ya nos tenía un contrato disquero cada uno, cabrón. O sea, cabrón. ¿Se puede decir cómo se llama esa persona o no? Fabricio Neto, el Mopri. Ok. Trabaja en Seitrack. claro, pero es el mismo de Music and More. ¿Cómo? Es el mismo chavo de Music and More. No, 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 te estoy hablando de por otro lado. O sea, dejando en un lado de cómo fue cuando nos dimos cuenta o cuando ganamos el primer peso. Ajá. Fue porque Rosso y yo estábamos experimentando con este cotorreo y llega Mopri a decirnos, güey, este pedo está chido, güey. Ok. Hay que moverlo. Y nosotros, güey, ¿tú crees? Sí, güey, está chido. Denme chance. Claro, pues dale. Y el vato se llevó los cassettes y total ya nos había conseguido ir sacada a una de las bandas. Este, salen los discos. Yo todavía me acuerdo que el disco estaba saliendo y yo todavía pensaba, güey, este pedo, o sea, le va a gustar a tres, cuatro cabrones, güey, y vamos a ser un grupo de culto para dos güeyes, pero está bien, güey, qué chingón, ¿no? Este, y a la vuelta de un par de meses cuando sale Mr. P. Mosh, güey, me acuerdo que estábamos en Monterrey y de repente nos llaman por teléfono de la disquera para vénganse a Ciudad de México, ya el próximo mes sale la canción y les tenemos como un tour de promoción en todas las redes de estación. así una putiza. Total, nos fuimos, un mes antes sale la rola, dos meses después todavía seguimos chingándole, chingándole, chingándole y a los dos meses de que salió la rola volvimos por primera vez en Monterrey y me acuerdo que salí con mi mamá, güey, no me acuerdo, un centro comercial y de repente de ser así cualquier pinche punk de la calle, güey, y de repente ya no podía caminar porque todo mundo quería tomar foto conmigo, un autógrafo, llegó la policía, me sacó de ahí, me dieron un ride a mi casa, güey. Ok. O sea, fue así de que, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿qué pasó? Y cuando estabas en la gira en Ciudad de México de prensa no te pasaba eso. Estábamos muy encerrados y como estábamos todo el día chambeando de cuenta que en las noches no salíamos. Claro. Este, porque estábamos todos puteados y el otro día nos teníamos que la otra vez de la mañana para el programa. Sí, hasta que no tuve mi primer fin de semana libre en Monterrey fue cuando me di cuenta de la dimensión de este pedo, que sí se veía así como... Y qué rápido para esa época. Exacto. Para no ser un tema de como ahorita redes, pum, explota y todo el mundo te ubica. Sí. En esa época, pues tenía que ser un muy buen putazo para que todo el mundo te ubicara. Sí, fue un madrazo la rola. Esta gente hizo una tarea de publicidad muy chingona y se estaba gestando una movida nueva. Esto era lo que estaba bien interesante, que estaba sonando control machete en el mismo tiempo que nosotros, que estaba sonando molotov. Todos diferentes. Exacto, todos diferentes y era como la nueva generación, no? Porque antes que nosotros había una generación muy definida y que ya eran exitosos y ya eran los jefes, no? Que era Caifanes, que era Fobia, La Maldita, este Café Tacuba. Y ya cuando estuvieron ellos consolidados, yo siento que hubo ahí como una onda de la misma industria de que pues ya necesitamos el segundo paso, no? Que es el de pasar. Sí, porque está creciendo nuestra edad, nuestras escuchas. Hay que meter. Exacto. No, y ya tenemos estos bien amarrados, güey. Vamos a conseguir. Qué chingados les abran los conciertos a esos güeyes, no? Sí, 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 Entonces, y simultáneamente estaba poniéndose de moda bien cabrón MTV latinoamericano que tenía una señal abierta. O sea, era una sola señal para todo el continente, para todos los países de habla hispana. Entonces, si entrabas a la programación de MTV, es famoso en tu país, pero también en Argentina, pero también en Colombia, pero también en Chile, pero también en Centroamérica. Y fuimos esa generación que empezamos a hacer como sin querer los intercambios con Sudamérica, no? O sea, nosotros para allá y venía el de Kuriaki, güey. Sí, porque también de allá los grandes era Soda Estéreo y era, no sé, Miguel Mateos, pero esta nueva generación que era la Kuriaki, que era Babasónicos, este. O sea, todos eran muy diferentes, pero tenían ese toque de irreverencia, no? como? Y era, y era como una música no tan comprometida. O sea, si estábamos comprometidos con la música, pero no con el contenido literario. Entonces, las letras no eran pesadas, eran letras de fiesta casi siempre. Este era como otro punto de vista al rock nacional. que se 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 que Gracias.